aprobar hoy la ley de reforma a la ley electoral en la cual nosotros venimos denunciando que se está dando un cheque en blanco para que se disponga de los datos de los ciudadanos. Al respecto, eso ya no se va a hacer hoy debido a que nuestra bancada, a través del Senado Murillo, ha presentado una solicitud de reconsideración en la Comisión de Constitución para que se discuta esta ley que prácticamente en la Comisión de Constitución la dieron por aprobada en 50 minutos sin mayor análisis de debate en un tema que afecta a un derecho fundamental de los ciudadanos, el derecho a la privacidad de las personas. Demostrar con el texto de la ley aprobada en diputados como el MAS no está diciendo la verdad. Este proyecto de ley sí autoriza que entidades públicas dispongan de los datos de los ciudadanos. Si vemos en el parágrafo cuarto, claramente dice que el Ceresi podrá suscribir compañeros y contratos con entidades públicas y privadas que requieran servicios de consulta para verificar y autentificar la información de nacimiento, estado civil, existencia de registro de funciones mediante mecanismo de consulta biográfico y o biométrico. Esa es toda la información que le damos los ciudadanos al Estado. Repito, se le está autorizando al Ceresi que suscriban convenios y contratos, no solo con entidades públicas, sino también con entidades privadas y se supone que si son contratos con entidades privadas será puesto un costo, ¿no? O sea, se está autorizando incluso a comercializar la información del ciudadano. Llamar la atención de la ciudadanía sobre este tema porque el gobierno socialismo dice que la GECIC es una simple plataforma para el gobierno electrónico, bueno, eso debiera ser, pero que brindará a las entidades públicas en el marco de sus activaciones acceso a servicios de consulta en línea de los datos de nacimiento, estado civil, filiación, registro biométrico y de disfunción de las personas naturales registradas en la base del acto del Ceresi. Es decir, todos los datos que nosotros le damos al servicio de registro civil, la GECIC por esta ley va a tener autorización para disponerlos y entregarlos a entidades públicas que no se nombran en la ley. Quiero la supuesta protección que ha puesto la Cámara de Diputados diciendo que cada ciudadano tendrá derecho a firmar una autorización, solo se refiere, como ustedes verán, al parágrafo cuarto de la ley, es decir, a lo referido al Ceresi, pero no se establece nada para que el ciudadano tenga que autorizar cualquier disposición de sus datos personales por parte de la ALETI. En la Constitución, nosotros no nos oponemos a que haya un intercambio de información entre el Ceresi y el CERI, porque son entidades establecidas en el caso del Ceresi por la Constitución, en el caso del CERI por la ley, para administrar los datos de los ciudadanos. Y ahí nosotros queremos defender lo que se llama el principio de reserva de ley. Quiere decir, este principio, que cualquier uso de los datos personales de los ciudadanos que han sido entregados por los ciudadanos al Estado, deben ser autorizados específicamente mediante ley. No pueden entregar, como pretende esta ley, este proyecto de ley, cheques en blanco para que ellos después, vía administrativa, dispongan de la información particular de los ciudadanos.